Miriam, esta tarde seguimos en la huerta y estamos en este caso con Anabela que va a estar brindando también un taller importante. Bueno, Anabela, gracias por recibirnos y contanos acerca de este taller que vas a estar brindando. Bueno, muchas gracias a todos. La idea de este taller es mostrar un poquito de cómo llevar las verduras y las frutas de estación al plato, tratar de incentivar un poco más el consumo de frutas y verduras y por ahí mostrar otras opciones, tratar de aprovechar también, dar ejemplos de cómo aprovechar al máximo. Ese consumo, porque hay también muchos desperdicios que a veces no se saben cómo utilizar o quedamos siempre estancados en alguna receta y no podemos avanzar y hacemos siempre como lo mismo. Entonces también repensar y dar opciones nuevas para que la gente pueda experimentar también en su casa y que empiece a reconectar con los alimentos, sobre todo con las frutas y verduras que tanto necesitamos. Y bueno, desde ese lugar, desde la cocina. Claro, qué bueno digo porque a veces, por ejemplo, en casos particulares suele haber que, bueno, tenemos aquí acelga, por ejemplo. Se habla de la penca, se habla de la hoja, se utilizan las dos cosas, se utiliza una. Gente que opta, bueno, por utilizar solamente la hoja cuando podemos aprovechar todo, ¿no? Exactamente. Si la idea es aprovechar al máximo, lo mismo que las hojas de remolacha, por ejemplo, las hojas de la zanahoria, de quien compra la zanahoria con las hojas, también se pueden utilizar. Por ejemplo, ahora viene la época de melones y sandías, también se puede utilizar la cáscara, se puede utilizar la semilla. Entonces, darle un valor más al alimento y poder aprovechar al máximo y obtener la mayor cantidad de nutrientes también y menos desperdicios. Bien, en este caso tenemos algo ahí detrás también como una especie de pancito. Contanos de qué se trata. Es un pancito integral con remolacha. También es una forma de, por ahí, de darle color y otros sabores a las preparaciones y poder empezar a jugar y a mezclar. La verdad que a los chicos también les gusta y por ahí a veces cuesta un montón, con las infancias sobre todo, el tema de incorporar alimentos nuevos o alimentos con determinados colores o alimentos con determinados sabores y saber que se pueden incorporar en otras preparaciones, más allá de las clásicas, que son la ensalada, por ejemplo, es otra alternativa. Bien, Anabella, dijiste, chicos, si también la cocina se la puede compartir con los chicos. Bueno, ahora están por venir las épocas de vacaciones. Se vienen también las fiestas. Tenemos que comer sano también, tenemos que cuidarnos. Digo, podemos unir las dos actividades, los chicos de vacaciones, la cocina y elaborar cositas ricas y sanas. Sí, la verdad que sí y además también está buenísimo que los chicos participen en la elaboración, en todo el proceso en realidad, pero bueno, en la elaboración de alimentos porque también eso le da autonomía y es una cosa que por ahí nos damos cuenta cuando ya es tarde, cuando ya son adolescentes y decimos, ay, ¿por qué no hace nada? Y bueno, pero ahí no tenemos que repreguntar qué espacio le dimos para que cuando chicos puedan, digamos, participar y apropiarse de conocimientos también. Eso es lo bueno y ese contacto también con la tierra, ¿no? Ese contacto que tenemos que darle a los gurises y mostrarles que se pueden, hoy en día contamos con tanta tecnología, tanta información a través de las redes, digo, mostrarle a los chicos que hay otra manera que la agroecología se puede realizar, que no hay nada más lindo que ir a la huerta, hoy lo dije esto en varias de las notas, no hay nada mejor que ir a la huerta, extraer las verduras y disfrutarlas después. Sí, creo que es lo más gratificante, ¿no? De poder decir, elaborar tus propios alimentos y después llevarlos a la mesa, además de que de por sí ya tienen otro sabor, tienen otro valor también para uno mismo, ser partícipe de todo el proceso y además también te garantiza que lo que estás comiendo es de calidad. Tal cual, sin dudas, eso es importante. Bueno, el taller de hoy, ¿qué vamos a aprender, por ejemplo, Anabela? Mirá, traigo así como siempre propuestas y después voy adaptando un poco a la gente, viendo quiénes vienen, qué necesidades tienen, dependiendo de la cantidad de personas que vengan, por ahí siempre hago como una introducción, les pregunto por qué vienen, qué ideas tienen, y ahí vamos armando y charlando, ya dicen, no, yo tengo diabetes, tengo mi marido, y así, y bueno, ahí también es como dinámico desde ese lugar. Y ahora, no sé, si me habilitan, hacer la recorrida primero de la huerta y mostrar ahí las verduras y decir qué se pueden utilizar, en qué, digamos, preparaciones podemos utilizarlas y demás, quizás arrancamos desde ahí. Ah, bien, genial. Muchísimas gracias. Para hacer bien, perdón, para hacer bien desde la huerta al plato. Todo el proceso. Todo el proceso. Bien, Anabela, gracias por estos minutitos, sé que también te estás acomodando por acá, en tu lugarcito. Gracias por estos minutos, y bueno, si hay alguna red social que nos quieras compartir, para que la gente busque info, recetas, o bueno, lo que sea, que pueda contar también con eso. Bien, sí, Anabela Luz Bouvet, es mi Instagram, me pueden contactar por ahí. Ahora, el 8, no, el 8, sí, el 8 también hay otro taller, que es en el mercadito, así que también voy a estar ahí, para quienes le quedaron con ganas o que no pudieron venir hoy, o quieran repetir. Perfecto, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes.